La Academia Municipal de Chilca inicia el ciclo de preparación pre-universitaria y primera selección, donde se busca que unos 500 estudiantes de las principales instituciones educativas de la jurisdicción y otros distritos de la zona sur, logren reforzar sus conocimientos con el propósito que logren una vacante de ingreso a la universidad. Primeramente agradecer al alcalde César Damas, a la Academia Munichilca por el apoyo desinteresado que nos brinda cada uno de nosotros, por el apoyo constante, es un objetivo más que cumplimos cada uno de nosotros gracias a nuestro esfuerzo y también dar las gracias a nuestros padres por el apoyo que nos brindan y recomendarles a cada uno de los estudiantes que se preparan para lograr una vacante a la universidad que nunca se rindan, que sean resilientes, que todo esfuerzo va a tener una recompensa y que confíen en Munichilca porque es una academia que desinteresadamente te apoya y eso sería todo. El subgerente del Instituto de Cultura Juan Pineda Larzo declaró que estos ciclos de preparación son de cuatro meses y medio con un costo único de 450 soles, donde se busca la igualdad de oportunidades en el acceso a una buena educación sobre todo de los estudiantes de bajos recursos económicos. Por favor, detállanos de la nueva sede de la Academia Munichilca. Bueno, nuestra nueva sede está ubicada en Real 1142, en la esquina Comprosa de CIRREAL. Allí vamos a tener no solamente nivelación escolar y primaria, sino también primera selección y también nivel preuniversitario. Quiero enfatizar en lo que es la demanda de nuestros niños, de nuestros jóvenes, sobre todo debido a la pandemia, que no han tenido una preparación adecuada. Por ello estamos implementando, ahora desde el señor alcalde, nivelación escolar para lo que es primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto grados y para secundaria, primero, segundo y tercero. Las clases se dictarán hasta la primera semana de diciembre, en los horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la noche, donde se dictarán clases con cursos de las distintas áreas y materias como son álgebra, aritmética, razonamiento verbal, física, donde además se implementarán los exámenes tipo admisión, seminarios, apoyo psicológico, orientación vocacional y acceso a una biblioteca virtual. Bueno, a nivel primaria, las clases se inician este 11 de septiembre hasta el 11 de diciembre, son cuatro meses, por los cuatro meses es 250 para los chicos de primaria, para secundaria en el mismo horario y el mismo tiempo de 300 soles. La ventaja que ellos tienen es que la enseñanza es personalizada, un máximo de 20 alumnos por salón, y sobre todo los papás que deseen acceder a esto y no cuenten con recursos, hay becas y medias becas que está proporcionando la Academia Municipal del Distrito de Chile. ¿El número de costo, por favor, de qué varía? Bueno, básicamente es en cuanto a la duración del ciclo. Anteriormente nuestro ciclo duraba tres meses, ahora son cuatro meses y medio. Son 18 semanas a diferencia de las 12 semanas anteriores. ¿Dónde pueden inscribirse, por favor, la invitación? Bueno, las inscripciones están abiertas en nuestro local principal, que es en la avenida 9 de diciembre, 406. Allí hemos iniciado ya este lunes, 21, nuestro ciclo preuniversitario y primera selección. El segundo grupo lo iniciamos el siguiente lunes, 28, en horarios de 8 a 1 para preuniversitarios y de 3 a 8 de la noche para primera selección. Todo el costo, la inversión que harían los padres es de 450, a diferencia de las agamas comerciales que pasan los mil soles. Y también los padres de escasos recursos económicos pueden acceder a semi-becas o medias becas para este ciclo. Número, hija, se o ná. Entonces hay que darle una bombita, ¿verdad? Una bombita, ¿cuánto será?